vamos a ver qué tal está hoy murphy qué tal está gmv creo que los cuatro primeros episodios de los seis y lo poco que vi no me desagradó pero tampoco me volvió muy loco lo que creo que el final de la serie es increíble pero no por suerte no me ha spoileado la cuenta de prime españa y la de prime eeuu han puesto clips que no le he dado al play pero bueno ya la miniatura de los vídeos que ponen los de prime ya liqueaba un poco lo que pasa aún así como no he visto los episodios el hospital no está raros recapitulemos os pongo situación por si no os acordáis el otro día fuimos a la cárcel a intentar interrogar y sacar más información al hermano del malo determine de terminator de robocop 1 y se escapó con un mechero que por alguna razón que no seamos aún inmoviliza murphy y se fue diciendo a he mandado bad boys al hospital a matar a tu compañera y obviamente pues rabo ha ido corriendo al hospital para que no maten a lois está doliendo esa muñeca mucho vale que el señor está muerto pero me está doliendo mucho esa muñeca y ese dedo a qué dolor se lo han torturado no lo han matado con la muñeca y el dedo lo es estás bien me siento y padece pero seguramente he sentido y padecido mucho ojo vuelvemos a ser compañera de trabajo la verdad que los compas los compas muy útiles eh cubriendo a lois la chaste es de menos si no la estabais protegiendo hijos de la gran puta soy yo el logo y se osmeo a todos en la boca preocuparos porque ha habido una masacre en un hospital tal vez incompetentes eso es es algo como que evolucion que ha habido un puto asesinato en masa del hospital y casi matan a lois Como os puede sudar Dato la polla Bueno, voy a calmarme No voy a buscar coherencia lógica Vamos a meterse el papel No 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 se ve Habitu... Aquí No hay prácticamente nada para solo No hay prácticamente nada Solo para solo Hay preferencia y prioridad en algunas cosas Pero me gusta que todo sea de todos Mentalidad de comunista Que nos haga la ITV Vale, hemos hecho todas las secundarias de la prisión Regalo del que ha descubierto Notas sobre Wendell Había un presionero astuto Que no pudimos detener Bueno, anda Una Pobre Robocop Es como un videojuego Le ponen nota No lo dejan salir Por cierto Que el otro día Conseguimos Esta placa no me gustó Pero conseguimos esta placa ¿Y esta placa qué tiene? Munición de perdigones Algunas balas pueden explotar Tiro en semi y más sangre Igual cunde Igual cunde Tunear esta placa Igual cunde Vamos a intentar activar La placa esta Antes de tirarnos Aunque aquí vamos a estar un pelín Lo siento Pero vamos a tener que dedicarle Un poco de tiempo Un poco de tiempo Una vertical Una solo lateral Una vía en vertical Lo malo de esta placa Necesitamos muchas laterales Tío Necesitamos muchísimas Full Izquierda Derecha Claro Esta no nos vale Esta si nos valdría De momento voy a dejarla ahí El tema es que no puedo No puedo progresar más Los chips Bueno, sí Miento Miento Me necesito una Que tenga derecha Y izquierda A ver Que no la tenga abajo No tenemos Y tengo alguna placa Que tenga chips todavía Esta la tengo Vamos Aunque solo tenía uno La 5-2 Tiene chips Que la 5-2 Que estamos usando ahora Es que gilipollas Casi la restablezco Voy a tener que hacer Un poco de fusión Y rezar Para que no salga Alguno que queramos Vamos a meter Uno de estos Uno de estos Y uno de estos A ver que pasa Qué putada Casi Pero no es lo que quiero Este lo voy a dejar Porque la última vez A ver si nos da Dame Ojo Mira lo que queríamos Perfecto Me sirve Encima es un 20% Vale Este lo cambio Por este Aquí ponemos este Si tuviera Si tuviera una L Hacia abajo Me vale este El 16% No pero esto No 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 Esto es Semiautomático No me interesa Perdón 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 Una L Hacia la derecha Tengo No Creo que vamos a tener Hay que dejarlo así Pero bueno Va bufadita El Autonine Nos quedaría Esto para terminar De bufar Pero no tengo Cómo No tengo Cómo No No tenemos Cómo No pero no me interesa Esta perk Esto es Semiautomático Quien quiere Un Robocop Semiautomático La gracia de Autonine Es el Vamos a llamar A la psicóloga Aquí han robado Todos los datos De robó El audio Debería estar arreglado Ya Perdón Ahora bien No Murphi Un motel Murphi Bueno No seré yo Quien te diga nada Hostia tú Que tenemos Ocho puntos De habilidad Sin clavar Alá Ya no Lo que te pasa ¿Qué pasa? Para cobrar el seguro Tú crees que nosotros Tú crees que la policía Quiere venderse los DP ¿Tú crees que los pobres maderos Quieren Estar controlados Por una megacorpo Ese señor tiene Perdo ¿Tú crees que la policía No? La verdad es que no Ya es suficiente ¿Perdona? ¿Nadie le da más por culo A la OCP Que robo ¿A la OCP? Perdona Que no se han actualizado el equipo O algo peor O algo peor Diego me dice que las llamadas favorables A la OCP Las filtra Ah que sí Modificación autorizada Detectada Ay me cachis ¿Tú crees que no se han actualizado el equipo de la OCP ¿Tú crees que no se han actualizado? ¿Han puesto? ¿Han puesto? ¿Han puesto... ¿Qué hijos? ¿Qué hijos de puta los de la OCP? ¿Han vinculado la centradita de llamadas a un contestador automático? Bueno, oculto, oculto no está Murphy Casualmente el distrito donde quiere la UCP hacer el rollo Al final este no va a ser tantos cebotas como pensábamos Paso de tu cara Si, pero esto está hecho con un tercio del presupuesto de un juego de Bethesda, de Kano, incluso menos ¿Cuál de todos? Entonces, déjame decirle al menos esto El proyecto se llamó Afterlife Afterlife? Entonces, alguien en OCP está trabajando con Wendel en otro proyecto? Si no en Becker, entonces quién? Es un trípode Es un trípode No como tú, tengo un trabajo que hacer Final preparaciones antes del expo Es un trípode para hacer planos entre 60 Con eso gira tan loco Bueno, pues tiene pinta que volvemos a la ciudad ¿Qué quiere el abraza farolas este, tío? Solo te lo voy a decir una vez ¡Como! ¡Bom, bom, 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 bom! ¡Bom, bom, 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 bom! Pero lo que esto es entre elegir, bañarte con pirañas o con tiburones ¿Sabes que vas a acabar destrozado? Te bañes o no te bañes Que bueno de los votantes en Argentina Robocop, meta se te vienes preso No entiendo el chiste, Flex Pero no voy a decir que no se ha infundado ¿Lois? ¿Nada? Llevas dos semanas en coma y... Bueno, vale Ah, vale, aquí se agrupan secundarias Porque la de Washington es en otro lado Sí, bueno, a ver Realmente sobornar a Robocop No se puede, no se considera ilegal O sea, es como si le tiras dinero a una cafetera Legalmente y sobre todo teniendo en cuenta Cómo funciona la justicia en Estados Unidos Al alcalde le chuparía una polla hasta que se lo grabaran Sí, bueno Mira, aquí tenemos situación escamosa Vamos a ver la situación escamosa que está al lado No es broma O sea, me lo vería O sea, esta situación En la vida real Me imagino totalmente que se resolvería así Con típico abogado que te cobra 100.000 euros ahora Diciendo Pero el alcalde Cusack No ha hecho nada ilegal Porque como Murphy no es un ser humano No se le considerará Algo a lo que sobornara Yo soy los refuerzos Este acaba de decir Uf, qué suerte Dejamos que vaya primero A ver si lo matan Marisco recio Los percebes Al mejor precio Esto no está fresco Pues no, compañero No De noventa y cuatro balas Tengo ahora con el Con el nuevo grave Soy consciente De que hacemos una labor pública ¿No? O sea, si estamos matando O sea, perdón Estamos Inhabilitando Sospechosos Y O sea, estamos En vez de matando A los Malos Los estamos incapacitando Y además Impidiendo que dejen Descendencia Si esto no es Un dos por uno Ni es ser El policía más eficiente De todo Detroit Que me digan lo que es Sí, soy Pero yo no soy La OCP No cobro sueldo Por ende No le debo nada A la OCP Yo soy un policía No le debo nada No le debo nada No le debo nada No le debo nada ¿Qué? ¿Qué quieres, robot? Tengo que ser agradable Aquí Tengo un autónomo Y me lo debo Si lo debo nada Si lo debo nada Si lo debo nada Lebo la puerta Si lo debo nada Si lo debo nada ¿Quién es eso? Batman Eso es para Diego Bueno, disfruta A la pescadería No ha hecho nada El cabrón No ha hecho nada Ha respirado Tu sombra Bueno, ha dicho Estar cargando Hombre, Blacktrack Con los brazos Que tiene Robocop Que retroceso Aunque hay armas Que tiene retroceso Que es un poco ilógico O sea En la AK Cero retroceso Pero la AUG Mazo retroceso Es Bueno Muchas gracias La Cua del Lobo Por la raíz Uy, ¿os vais a besar? Quiero verlo Está guapo El juego malaco Vale Seguir y proteger O sea Lo otro sería Poner multas O la secundaria O sea O la principal Que obviamente Poner multas Me vale verga La verdad La verdad es que me parece Totalmente ridículo El juego de Robocop ¿Sabes? Que un agente Que cuesta Dos mil millones De dólares O lo que No me acuerdo Hayan dicho Se vea Rebajado A algo Tan básico Como poner Multas A los viandantes La verdad No sé No sé cómo Han podido Pensar Que esto Puede ser Divertido Porque es que Para nada Es satisfactorio Tocarle las narices A la gente Poniendo multas No me gusta Poner multas A la gente Mierda Un bordillo Mi eterno rival Al menos Puedo subir escaleras No como un Ed Es que poner multas Tío Es Dos Venga anda ¿Cómo le puedes Montar a un Sin techo Porque va En la vía Pública No No Knuckles Al final Santi Me ha conseguido Un exodia O sea De hecho Mi idea Se me olvidó decirlo Mi idea El siguiente kit Que montaremos En directo Será el exodia Más tiene pinta Que es un montaje De tres horitas Lo malo del exodia Que ese sí que es De los que no te puedo Tocar la polla Nudillos Porque ese kit Sí que no le hace falta No le hace falta Panel lining Ni nada Aunque el que me pasaste Esa mañana Sí que le hace falta Un poco de cariño Mucho correr Mucho correr Montando Un plus Pero poco Darles Mimito Es que Los Amplify De Los Amplify De Bandai Es absurdo O sea La calidad De De los Amplify Terminados Sin falta De tocarlos Es absurda Es que es absurda Ahora estoy montando El PG Del Perce de Strike Pero bueno Voy muy lento Le he metido el pecho En la cabeza Al final No se puede terminar De ver el string ayer ¿Qué te parece Foxhole? Pues Quiero metérmelo Por el culo Chinato I can robo pet De Michi Aunque bueno Ese Michi Dios Es un alienígena Tío Eso No O sea Esto no es un Michi Esto es un alien Es mitad Michi Mitad mono No tengo pruebas Pero tampoco Tengo dudas No si A ver Chinato Lo jugué en su día Y me gustó Pero No sabía Dónde meter El Con quien jugar En España Y tal Entonces al verlo De Silly Y tal Me animé con ellos Y lo pasaba Una tía con una mano blanca Y mano biónica ¿Qué tal Sinfonía? No tengo pito No es clasificar Es dar un call out Terrier No me Gilbert ¿Tú también por aquí? Ojo Roboprotector Se supone que el melano Eso no lo es ¿Alguien sospecios At the crime scene? No No But after a recent Hacking attempt Engineer Morgan Fitted my work computer With a tracking device You could download Its last coordinates From my private computer It's right there On the desk Maybe this will help You find the culprit I will find them And they will pay Actually Even if those thieves Were after my research They'd be disappointed I keep most of my notes On paper Including my conclusion I know the whole process Wasn't easy For either of us But I'm sure You felt there was progress How do you feel About doing the final session now? ¿A qué te fíes con el MK1, Inger? Bueno, vale, venga Sabes que realmente La terapia la estás haciendo tú Y no yo, ¿verdad, Blanche? Si, venga Yes 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 Yes, 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 yes Parte humano Parte máquina Me siento como una cafetera Que no está disponible todavía, Inger Hombre, ya lo he hecho Hombre, ya lo he hecho To get through a mechanical barrier But as memories And the past Make up everyone's personality Those memories Make you who you are as well This is what makes you different From a machine You should not fear them But embrace them But there is also The other kind And that worries me But the malfunctions You're referring to Seem to be strictly technological I'm afraid someone Is using your mechanical side To mess with your psyche They would be more successful If it wasn't for your human side And no wonder It's probably your strong will That allowed you to bear The extraordinary burdens And it's also what's been protecting you From totally malfunctioning I don't know a single person Who could endure that So if this evaluation Was to determine Whether you're human or not My answer is Oh, que bonito Gracias Blanche, gracias Pero ya sabía que era excepcional Blanche Ojo, la ha sacado rollo peli ahora, eh Alexander, creo que es de esa peda Que tengo que ir Ojo, pongo notas a los juegos Sí, sí, ya da brollo Bo No, si te parece Has venido a invitarte a un café Lewis, there was an attempt On Dr. Blanche's life Is she okay? Yes, but she will need an escort Roger that I'm on my way Come on Disparo las piernas Porque les hace mucho más daño O sea, esta peña Hay que disparar las patas Si no, gastas un montón de balas En este juego Si que las escopetas son malísimas Julio No pierdo vida, ¿no? Vale, está bien hecho No está bien hecho, vaya Es fiel a la peli Este juego hace que en este mapa Va a haber una secundaria seguro De salvar al Michi De gimnasio Concentrate on the positive, Olivia We need to move Bastards shot me This heat is just too much We must keep going On Tengo que intentarlo Bueno, mercenario en la parrilla En cinco minutos seguro Podéis comerlo Si no Luego va a quedar un poco demasiado hecho No está el robo Michi ¿Qué os dije? Salva al gato del hotel en llamas Logro Ja, 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 ja Buena idea Buena idea De nada El gato se llama Grumpy Son dos Juggernauts, tío No, no lo voy a mirar ahora Increíble Un segundo, doctora Tengo un experimento que hacer Algo me dice Que hasta que no lo sueltes No van a morir Me lo imaginaba Pero fue buena idea Hal Fue buena idea A ver Hubiese sido mucho curro Para Un nivel de nada Lo que os estáis adelantando Cholí a ser un aventurero Como tú Es para atrás Un doble, ¿no? Lo que creo que estoy tratando de decir es Gracias No, eso es muy difícil Nada No lo es Solo ha hecho falta un accidente Block No, con la cantidad de horas que he pasado Como gilipollas dándole vueltas Rolls a las pistolitas en casa No, con la izquierda no sé Sí, era por TJ Laser Gilbert Para rastrear el enclave exacto Usa el decador de intensidad Curiosa mecánica Hay que subir el termómetro de aquí arriba No Gente, por favor Gente Qué ruso Es una HK45 Es como la versión moderna de Metal Gear Que por eso la tengo Esta es la que uso Porque la de Metal Gear no tiene blowback Y esta sí De Airsoft, ¿vale? Airsoft Airsoft No Esto es alemán Creo Cualquier día veo A un padre asustado en este directo Portándonos La chica es más alemán Aunque va a ser en el cine No, por aquí no sube No debería Estoy con una pistola de Airsoft Y no hago nada amenazante Y no apunto a cámara O sea, las normas Para con armas de Twitch Las cumplo todas Una EVOS Hostia No te recomiendo una EVO Para empezar, río Pero porque vale 300 pavos Y si al final no te gusta Has tropeado 300 pavos Pero es una réplica Solidísima Yo tengo la larga Y es Dios Creo que es donde tenemos que ir Yo empecé con una B4 Sportline Te recomendaría, río Antes que vayas Que vayas ¿De dónde erais Tú y tu hermano? ¿De dónde erais Tú y nudillitos? Santa Pola Sí, comunidad autónoma Porque Santa Pola Me lo dices como que yo fuera de Como que conocería Todos los pueblos de España Valencia ¡Bah! En Valencia tenéis Los mejores campos de España O sea Y tiene que haber Sí o sí Campos con Alquiler La tengo Más o menos Sí, me hace gracia Exacto La gente que pregunta Para jugar normalmente Es de los lugares Donde más Campos hay De hace una semana Sin corazón ¿Dónde cayó? Porque si es Cantabria Igual me interesa ¿Para qué lado? Este o este de Cantabria El que no durle a aparecer Más fue Pepinillos No se Lewis Tractor Cuidadas de Tractor Lo único río, si al final te vas a comprar una EVO, no te compres los cargadores extendidos, eso es una mierda. Y si tienes impresora 3D tampoco te compres los acoples de MAG, que te los cobran a 10 euros y es un trozo de plástico que imprimes por menos de uno. Porque el cargador tocho, el que se usa en Rainbow Six de la EVO, es un high cap de rosca. O lo que comúnmente llamamos zonajeros. Mándamelo otra vez si no te importa, calla. Intento usar el móvil lo menos posible. Me paso tantas horas en internet, que cuando estoy fuera de internet intento usarlo poco. Hay una epidemia de andaluces en las alcantarillas, noto como mucha gente echando la siesta por aquí. Obviamente hay que seguir donde estaban los mercenarios hablando. De verdad es que me sigue turbo flipando que en este juego ya han metido la G11. Tienes que atardar. Tienes que atardar. Tienes que atardar. Son homeless, ¿no? Sí. Víctimas residentes, sí. No eran gente chunga. Literalmente los mercenarios son los malos de la OCP, de la A3. Hasta el uniforme es el mismo. por desgracia algo de la 3 se quedó en el juego si el barret con la mira sobredimensionada de los malos de la 1 sale solo que todavía no lo hemos desbloqueado me encanta que los disparos votos potencia Me hace mucha gracia ¿A qué prueba de desbloquearlo? Que aparezca en la historia Me imagino que aparecerán en las últimas misiones ¿A qué? ¿Loud and clear? ¿Estás fuera de los seos ya? No, encontré un botón de señal ¿Un botón de señal? El entorno de OCP de la comunicación se ejecuta aquí Parece que los mercenarios estaban tamperando con esto ¿Sabes qué estaban haciendo? Lo que sea que estaban planejando, voy a los detenerse Toma, píllame esa Ese último ha sido quizás un poco verkil Hay que decir que la puta G11 le queda bien al pinche robo Oh, shit Suerte que teníamos la habilidad de blindaje desbloqueada ¿Dónde vas? Call of Duty Quería ver si había algo escondido por aquí Por favor, no me maté No seas afraid Soy un oficiero de policía Tengo este sueño malo Que era un hombre sin casa Viviendo en los seos Oh, espera Lo siento Ha sido muy cruel, pero me ha hecho gracia Lo siento, ha sido muy cruel, pero me ha hecho gracia Duro, eh Literalmente duro Literalmente duro Luego, Samu Ahora es nuestra amiga, supongo Toretta, pégate con esa, ¿no? Toretta, pégate con esa, ¿no? La verdad es que las frases de los malos son todos un meme, tío ¿Alguien ha pedido una robocastración? Se nos ha ido un poco de las manos este momento, yo creo Madre mía, ¿no? Tienen presupuesto los colegas, ¿eh? Oh, oh No me deje cogerla, de veras Mira, una Diana, como tú Enlace interno con comunicación de ACP Cuenta de empleado Antonovsky Wendel, el malo Restricciones de acceso, solo director general Es el viejo Es el viejo, el hijo de la gran Me imagino que en la excusa argumental de este juego Es que el viejo, como ya está para mochar Está buscando un plan B Muy creíble teniendo en cuenta como son los muchimillonarios Otro muchimillonario matando gente, solo para ver si consigue su propio bien Qué raro, que raro Elon Musk, digo Digo, Max Digo Old man Qué pasa, gente De momento no os habéis perdido mucho Talbo que ahora sabemos que el viejo es el malo De pie y de rodillas, alfacentauri Solo que lo tapo por eso de que no me gusta dar mal ejemplo Coño, todavía quedan de los pandilleros chungos estos vivos, en serio No, le pasó a todas las consolas Reden Y no sé en qué país las cuentas nuevas te obliga a pagar un euro El Mirage, arriba Uy, la sede de la OCP Tengo un problema Esto, agente Tengo un pequeño problema Como verás Estoy hecho de metal Oje Ah, que los tienen rotos Y yo preocupándome No, no, no Si os fijáis Han puesto Todos estaban en malfunction O sea, todos estaban pochos Por supuesto Por supuesto Hay una brecha de seguridad Que necesito investigar Pero alguien tiene que escoger A este trespañero De la edad Me podría ayudar en ambos De hecho Bien La brecha parece un gran trabajo Una vez que se terminan Con ella ¿Puedes acompañarme en la sala de servicio? Es solo en la sala De hecho De hecho No piensas No piensas Es fin, señora Voy a revisar las cameras de seguridad Luego Para ver ¿Qué has estado ? Espera Una visita De la policía En un par de días Puedo comprar Coffé y donates Para la invitación Puedes Tú eres responsable Por esa De la seguridad De la seguridad Me intento salvar Las casas ¿Tengo que te OCP Planea Con las Residencias De la ciudad De Detroit Para crear El espacio Para Delta CITY? No, me consta Me consta Tengo un recuerdo De la situación Necesito Descubrir Cuatro Estimator Para Obviamente Viene en contra de un acorpo Cuenta conmigo Y si que tenes tu besos, cabrón Y si que tenes tu besos Me ayudará Robococ No tienes acceso Que no Lisa ¿Estas funcionan? Veo que la OCP no está invirtiendo recursos Por supuesto Mira Gracias Guardia de seguridad Que no se sabe que he entrado aquí para putear Cuéntame tu vida Tú no has visto nada Yo te he ayudado a ti Y tú me has ayudado a mí Tu conflito con el presidente de seguridad ¿Qué es eso? He's a walking sack Of incompetence For example He put this metal detector gate nearby With no one to supervise it So that means I have to run and check it Every time it beats He's a walking sack He's a walking sack I think I can tell you that You're an OCP cop Right? Siiii My boss made it So the new security code for each door Is always some number That you can easily find around the door Thank God The doors aren't locked with keys He'd probably make us leave keys under doormats Gracias por el chivatazo Es como el guardia de seguridad más imbécil de la historia Literalmente O el más cansado de su trabajo En teoría ahora funcionan ¿Quién habrá podido ser? Muy listo no es Eso está claro Al puño pendrive Te estaba vigilando Como soy de la OCP Como tú Estaba vigilando Que no pasase nada Vas a tener que volver a correr Gil Bueno toma los datos Aunque como te los paso Te clavo el puño en el pecho ¿Tienes los datos? ¿Tienes los datos? Hacen buen uso de ellos Te ayudaste a mucha gente con esto Murphy Pero hay otro problema La información de seguridad Si me voy a expulsar a OCP Me gustaría que no se preocupara De ninguna persona ¿Puedes... ¿Puedes... Destruir evidencia de un crimen Es más de mi programación Vaya Los tecnicismos Se las sabe todas ¿Puedo hacer? ¿Puedo enfocarse En lo que tiene que ser Hacen que hacer ¿Por qué eres tan alegre En luchar contra la OCP? Luchar contra los malos Y cuando se trata A los malos OCP es la peor Ellos forzaron a mis padres Deberían Todo Ellos trabajaron Ellos acusaron A mi madre De mentir En sus documentos Deberían expulsar A OCP Ella no lo tomó Pero la salvación Es buena motivación No una razón No Me cae mejor De lo que pensaba Se supone Que el tonto polla Este nos ha dicho Que los códigos Iban a estar siempre Cerca En un lugar visible Dime que Madre mía Este tiene la misma Seguridad Que la casa Del ex Luthor En Batman Contra Superman Literalmente Tiene la misma Seguridad Que la casa Del Luthor Un pendrive Al lado De la cocina Además fijaros Una vitrina de cristal Y todo Es literalmente Batman v Superman Te ha tocado Barrer en la jornilla De él Que no me lamas El culo Que eres de la OCP Me fío menos de ti Que de una víbora Encima ves la espalda Como el villano De la trama Es posible Que eres de Robocop Sabes que no va a pasar Verdad Corpopollas Más criminal Ha sido tú En esta conversación Que el 80% Del barrio de Detroit Que mal me cae Esta gente Por favor Quien me dispara Al pecho Le rebotan las balas Me encanta Si literalmente Se ha quedado Pose de villano Completa Hostia Al despacho De la peli Está igual En la pistola Hostia Guapo Tío Esto está muy currado Ahora podrás ser rico Y meterte en un robot De la muerte De la muerte De la muerte Como un híbrido Y híbridos de frontrunner Y híbridos de human Y híbridos OCP Está enfocada En demostrar Que la muerte No es el final Con un número De prototipos Nosotros Continuamos A trabajar Tirelos Para asegurar Que la vida Estable De cualquier De nuestras Ciberneticas Hemos llegado Hemos llegado Desde OCP El primer cyborg Esto es como Veo A mí Perdón ¿Hemos pasado De Robocops A cyborgs Completos Así que ¿Qué será tu plan Mills? No es que Quisieras Coaccionar a robo De que estuviera De tu lado Es que querías Dar veracidad Al proyecto Que hijo De la gran puta Que bien escrito Está esto Qué buen Giro de guión ¿Tú eres una cyborg De verdad? ¿Eve? Es en realidad Meg ¿Estás como yo? ¿Tienes visto La ad ¿Eh? Desculpa No soy un robot Me lo imaginaba Soy una actriz Comercial Yo he sido Una face Para muchas De mentiras Pero Buena suerte Vendiendo La afterlife Tecnología Que no estará disponible Para los próximos 100 años O sea ¿Dónde está Todo? De lo que Entiendo El viejo Canceló La reunión La última No sé 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 ¿Has No sé No sé Porque Están Tendrán Ya Pero ¿Os meterán En algún sitio? Digo yo Más bien después ¿Sabes demasiado para ser solo una actriz? ¿Por qué no me deja empujar a los gilipollas? ¿Por qué no me deja empujar a los gilipollas? Estoy intentando trabajar, dijo mirando para la ventana Ese es el capullo de la comisaría, no el viejo Puedes levantar las manos, ustedes están bajo arresto Eso no es una manera de hablar con un CEO de actriz ¿No viste aquí para me congratular? ¿Entonces no escuchaste? Ha estado en cada canal durante la última hora El viejo no ha muerto, lo ha metido en un robot Ha muerto el jefe de una multinacional Bueno, ¿por qué los globos hacen ruido? Sí, Pau, esa es una pasada Y eso incluye todos los proyectos de los viejos Así que dices, adiós, adiós a la vida Y a la ciudad, por eso Wendel todavía está ahí Ya que estás jodido igualmente, ¿no? No, porque el viejo está compitado con el alcalde para legalizar a los muertos y que él siga siendo jefe de OCP. Y a saber en qué cafetera lo han metido. ¿Qué? ¿Cómo se hace que son los 80? ¡Hostia! Esto es la escena donde el pavo se pone a snifar de las... Más o menos, esto es el sofá donde se pone el pavo en la 1 a snifar de las tetas. Los 80. Tan bonitos y tan cutres. Otro ha marcado los 80. La coca. Cualquier película de acción de los 80. Cocaína. Algo me dice que no vas a tener que hacer mucho para saber. A todo el mundo lo van a acabar. Wendell. Esperamos por su movimiento. Él va a ser desesperado. Yo creo que él va a intentar obtener lo que sea posible antes de que su dinero se salga. Pero ¿dónde va a ir para hacer eso? La Expo de Armas. ¡Dios! Eso está justo en el lado de la esquina. ¿Puedo ir ahí? No. Venga con el Dr. Blanche. Becker quiere que me atender la Expo. De esta manera, puedo mantener un ojo en los invitados. ¡Soy escucho! En la presentación va a estar el viejo. O sea, no es casualidad que el viejo haya muerto hoy. El viejo ha muerto, pero para que le cambien... la torre. No tiene otra explicación. Si esto no estaba cuando entramos. No está muerto. O sea, no está muerto. No, no cambiaron cosas, Rax. Esto es... Estoy confuso, ¿eh? ¿Es después de la 1, 100%? Pero no sé si entre la... ¿Después de la 2? ¿O es una nueva 2?